Cinemática, movimiento parabólico Atiendan bien, movimiento parabólico, cinemática Dice el problema Un cuerpo es lanzado horizontalmente Toda la vida cuando diga horizontalmente El ángulo, el ángulo tita es cero grados El ángulo es cero grados Trabajemos dibujando más o menos lo que dice Horizontalmente se debe referir así Y nuestro piso ahí Nuestro piso Listo Cuando al decir horizontalmente Lanzamos el objeto o el proyectil o lo que sea Desde la parte superior de un acantilado Ahí está el acantilado Voy a lanzar, mire Horizontal, así Eso significa una línea recta Horizontalmente ¿Qué hemos dicho cuando dice? ¿Con qué velocidad? Da velocidad Ahí está, miren Un cuerpo es lanzado horizontalmente Desde la parte superior de un acantilado De quinientos metros de altura Altura Quinientos metros Quinientos metros de altura ¿Listo? Altura es igual a Quinientos metros Con una velocidad Ahí ya tenemos su velocidad La velocidad La velocidad inicial Porque está lanzando con esa velocidad De cinco metros sobre segundos Seguimos ¿Qué espacio horizontal se coza el cuerpo Hasta el instante que choca con el agua? Aquí había así agua Entonces Está avanzando el objeto Desde que lanza de aquí Más bonito Más bonito Más bonito Así Así Ya más o menos así ¿Ya? Aquí al agua Esa distancia Quiere esta distancia Quiere señores Esta distancia Necesitamos Esa distancia ¿Qué distancia? Dice Novel Esa distancia Seguimos ¿Qué espacio horizontal? Espacio es distancia Se coza el cuerpo Hasta el instante que choca con el agua Y gravedad ya tenemos ¿Listo? En este tipo de ejercicios Dijimos Siempre trabajamos con esas dos fórmulas Hermanas X es igual A velocidad inicial Por coseno del ángulo tita Por el tiempo Altura Es igual A la altura pequeñita Más velocidad inicial Por el seno del ángulo tita Por el tiempo Menos un medio de gravedad Por tiempo al cuadrado Así es Esas dos fórmulas Siempre juntas Siempre Y una me va a ayudar a la otra ¿Listo? Las dos fórmulas Siempre juntas En movimientos parabólicos Incompletos Pero cuando dice horizontalmente Dijimos que aparte El ángulo es el ángulo es cero ¿Por qué cero? Porque dice horizontalmente Miren no hay ángulo Horizontalmente A trabajar X es igual X es igual Velocidad inicial Miren está en el mismo sistema Metro segundo Metro Gravedad Metro segundo al cuadrado Entonces solo numeritos 5 por coseno de tiempo Tenemos no hay coseno de cero grados Por el tiempo Coseno de cero grados es 1 1 por 5 5 por tiempo 5 por tiempo 5 tiempo X es igual A 5 por el Tiempo No puedo más Paso a la siguiente Fórmula Esta h mayúscula Se presenta a la altura mayor Hay otra altura Es una única altura No hay otro grandote Entonces ponemos cero Cuando no hay otra altura más grande Igual altura A este 500 500 Más velocidad inicial 5 Por el seno del ángulo tita De cero grados Por el tiempo Menos un medio Por gravedad 9,8 ¿No Lucie? Por tiempo al cuadrado ¿Ya está? Cero anotamos Eso Lucie Estás reaccionando Cero anotamos 500 anotamos Seno de cero grados es cero Cero por tiempo Cero Cero por cinco Cero Se anula Todo este término Cero ¿Qué me va a quedar? Simplemente menos Uno por nueve coma ocho Es nueve coma ocho Dividido entre dos Cuatro coma nueve Por tiempo al cuadrado Fíjese Uno por nueve coma ocho Nueve coma ocho Dividido entre dos Cuatro coma nueve Así va a salir Seguimos trabajando Necesito Necesito Miren aquí Lo único que me queda Es despejar tiempo Está con negativo Al otro lado Con el signo Positivo Tiempo va a ser Cuatro coma ocho Cuatro coma nueve Por tiempo al cuadrado Es igual a Quinientos Tiempo al cuadrado Es igual Quinientos se queda Cuatro coma nueve A dividir Fíjese Tiempo va a ser igual Cuadrado como raíz cuadrada De quinientos Entre cuatro coma nueve Cuántito sale Cuánto es lucir Seis cuadrada De quinientos Dividido entre cuatro coma nueve Michael Lacey Ya pues Cuánto sale Ciento dos Comas cero cuatro No creo Delisa Delisa Otra vez Diez Coma Me falta las de ahí Ah las de ahí Te falta eso Saca las de ahí Segundos Diez coma uno Con un decimal Puedes manejar esto No hay problema El cero no vale nada Al final ¿Está bien? Sí Eso ¿Ves? El tiempo Sí Eso Gleisi no Que es Lucy Ya tenemos el tiempo Pero no me pedía tiempo Aquí Me pedía la distancia Esa distancia Miren Se completa en la otra X es igual Cinco Por Diez Coma uno Cinco por diez Coma uno Cincuenta coma cinco Sí Distancia va a ser Metros Ya está Hemos encontrado Fácil Así es de que te pase Las dos fórmulas Siempre en parábolas Incompletas Ya estas dos Formulitas Me facilita mucho El trabajo Seguimos Saque captura Y vamos con el siguiente ejercicio Saque capturita Con el siguiente ejercicio Vamos Fíjese Movimiento parabólico Cinemática Una bomba es soltada Desde un avión Que se mueve A una velocidad De cincuenta metros Sobre segundo Si el avión Está Está A una altura De dos mil metros ¿Qué tiempo demora La bomba En llegar al suelo? Y además ¿Qué espacio horizontal Se cose? Dos Dos incógnitas El avión El avión Está aquí Feliz El avión Ahí está el avión El avión Está a una altura De Una alturita De Vamos a dibujar La altura Ahí tiene que botar Tiene que llegar El paquete No sé Qué cosita Una bomba La bomba Es soltada Desde el avión Que se mueve A una velocidad Ahorita vamos a notar La bomba llega ¿Qué tiempo demora La bomba En llegar al suelo? La bomba llega Así La bomba Todos Todos van a morir Están jodidos Y ahí está ¿Ves la bomba? Pum Estalla Estalla la bomba Vamos Continuamos Continuamos Un avión Una bomba Soltada Desde un avión Que se mueve A una velocidad De Ahí está Su velocidad Velocidad Inicial 50 metros De la bomba Ya va a ser Esa velocidad Del avión Va a ser Ya de la bomba 50 metros Sobre segundos Si el avión Está a una altura De 2000 metros Altura del piso Con respecto al piso Altura 2000 metros Ya está 2000 metros Seguimos 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 Altura 2000 metros Seguimos ¿Qué tiempo demora La bomba En llegar al suelo? Tiempo quiere Y además ¿Qué espacio horizontal Se cose? Espacio horizontal Este es el espacio Horizontal Espacio horizontal Distancia Y el tiempo Me pide Velocidad inicial Tenemos Altura Tenemos ¿Cuándo listos? Gravedad 9,8 Dice mire Metro segundo Cuadrado Metro segundo Metro Estamos en el mismo sistema ¿De dónde partimos? De la fórmula Que dice Distancia Es igual A velocidad inicial Por coseno Del ángulo Tita Y por el tiempo Como el avión Está yendo horizontalmente El ángulo Tita Va a ser 0 grados Seguimos Distancia Es igual Velocidad inicial Velocidad inicial Es 50 50 Por coseno De 0 grados Por el tiempo X Va a ser igual Recuerden que Coseno De 0 Es 1 Por 50 50 50 50 Por tiempo 50 Tiempo ¿Listo? Hasta ahí llego Vamos encontrando Al otro lado Lo que me falta Que me falta Fórmula Altura mayor Es igual Es igual A la altura Menor Más Velocidad inicial Por el seno Del ángulo Tita Por el tiempo Menos 1 medio De gravedad Por tiempo Al cuadrado Altura H mayúscula No hay Se refiere A la altura Más grande Hay única altura Entonces 0 Ponemos Igual Esta altura Se refiere A los 200 2000 2000 2000 Sass Sass Más Velocidad inicial 50 Por seno De 0 grados Por el tiempo Menos 1 medio Por la gravedad Que es 9,8 Metros Sobre segundos Al cuadrado Y por el tiempo Al cuadrado Seguimos Seno De 0 Grado 0 Copiamos No más Antes 0 Se copia Es igual 2000 También Se copia No más 2000 Seno De 0 Es 0 Por 50 0 Por tiempo 0 Se anula Porque seno De 0 Grado Es 0 0 Por cualquier Cosa Multiplicado 0 Me queda Menos Un medio No Ya no Un medio 1 por 9,8 9,8 Dividido entre 2 4,9 4,9 Tiempo al cuadrado Como está con negativo Al otro miembro se vuelve positivo 4,9 Tiempo al cuadrado Igual a 2000 Tiempo al cuadrado va a ser igual 2000 Sobre 4,9 Y finalmente Tiempo Será igual Raíz cuadrada De 2000 Sobre 4,9 Tiempo Es igual Cuantito me sale el tiempo Por favor Maquinistas Cuanto sale el tiempo Tiempo ¿Cuánto es el tiempo Ya pues? Ah no quieren hablar ¿Cuánto es el tiempo Gracie? Nada No han sacado todavía Qué barbaridad 2000 Sobre 4,9 Tiempo es 20,2 Segundos Anotamos 20,2 Segundos ¿Te salió eso Lucy? Ahí está el tiempo Me pedía ¿No? Eso también era ¿Qué tiempo? Decía eso Lucy Demora En caer la bomba La bomba en llegar al suelo Demora 20,2 Segundos En llegar al suelo Y explota Pero aparte de eso Me pregunta Y además ¿Qué espacio horizontal De coser? Distancia Y aquí está Distancia es igual 50 por tiempo 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 20,2 Segundos Distancia va a ser igual 50 por 20,2 1010 ¿No? 1010 1010 Metros ¿Ya está? Otra incógnita Las dos ¿Qué tal Lucy? ¿Fácil? Con las dos formulitas Nada de estar analizando Está en caída libre Se analiza Se hace el análisis así Pero mejor parábola incompleta Con las dos fórmulas Saque capturito Vamos Saque captura Vamos con el siguiente Un cadete se ha arrojado horizontalmente Dice Al pobre cadete Le han votado ¿De dónde? De la azotea de la academia Le han votado Al señor cadete Así de la azotea de la academia El señor cadete Una vez que lo votan Horizontalmente Horizontalmente Quiere decir así ¿No ve? Horizontalmente Eso quiere decir Lucy Horizontalmente Y el cadete Si lo votan horizontalmente El cadete No va así Sigue recto Si no es por efecto de la gravedad Empieza A tener movimiento Parabólico O compuesto ¿Sabes? Va a caer en alguna parte del suelo Es arrojado horizontalmente Cuando me di ¿Y velocidad? ¿Con qué velocidad? Ay no dice ¿No? Un cadete se ha arrojado horizontalmente De la azotea de la academia De 64 pies de altura Altura 64 pies 64 pies 64 pies de altura Seguimos 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 ¿Qué más dice? Horizontalmente Ya sabemos que la gravedad es Digo la gravedad El ángulo es cero Cuando dice horizontalmente Lucy ¿Qué velocidad debe ¿Con qué velocidad debe ser arrojado? Dice ¿Con qué velocidad tienen que arrojarlo al cadete? Para que caiga Sobre una mullida cama Que se encuentra a 50 pies de la base Ni siquiera va a caer al suelo Va a caer en una mullida cama Que está a 50 metros de base De la academia Considerar 9,8 metros sobre segundos cuadrados La gravedad ¿Listo? Tenemos Miren 10 metros Gravedad Está en metros segundos 50 pies Yo estoy copiando mal Miren 50 pies de distancia Por eso hay que leer bien ¿No ve? Casi lo meto la pata ahí 50 pies Ahí está Todo está en pie Pie La gravedad en pies Recuerden bien La gravedad en pies es 32 pies Sobre segundos cuadrados Esa es la gravedad El dato Todo en pies entonces Pie, pie, pie Vamos con la primera fórmula Vamos, vamos Lucy Habrá hecho así ¿No? Cuidado con el error A la primera en las unidades Así que no hay perdón para nadie Si se han equivocado en las unidades Primero siempre es igualar unidades Distancia es igual a velocidad inicial Por el coseno del ángulo tita Por el tiempo Distancia tenemos Miren Pies, pies, pies Solo numeritos 50 Es igual Velocidad inicial No hay Coseno de 0 grados Tenemos que anotar Coseno de 0 grados Por el tiempo No hay tiempo 50 queda Es igual Coseno de 0 es 1 Por velocidad Por tiempo Velocidad Por tiempo Ahí está Sigo trabajando Hasta ahí nomás llego Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente fórmula 0 Es igual a altura 64 Más Velocidad inicial No hay Pero seno del ángulo tita Sí 0 grados Y por el tiempo Y por el tiempo Menos Un medio Gravedad No es 9,8 Cuidado Si 9,8 está en otro sistema 32 necesitamos 32 ¿Acaso, profe? Tiempo al cuadrado Claro que sí, pues, Lucy ¿Cómo que acaso? Pies Pies ¿Acaso, profe, no sale lo mismo? No, no sale lo mismo Porque tiene que estar en la misma unidad Mira este metros a pies Y gravedad con pies es 32 pies sobre segundos Con esto tienes que trabajar Por eso es 32 O hay de los que se hayan equivocado Muy bien, Lucy 0 es igual 64 Seno de 0 es 0 0 por tiempo, 0 0 por velocidad inicial, 0 Chao Se va Menos por más, menos 1 por 32, 32 Dividido entre 2, 16 ¿Qué cositas? Tiempo al cuadrado 16 tiempo al cuadrado Al otro lado A sumar Porque está con negativo Tendremos 16 Tiempo cuadrado Igual a 60 Watt 16 Multiplica Al otro miembro A dividir Así habrán hecho ¿No? Ahí te vamos a revisar De sus tareas Tiempo al cuadrado Es igual A 64 64 Sobre 16 Creo que es exacto No es 4 4 por 6 24 Va 1 4 por 1 4 Sí, 4 ¿No? Este cuadradito Como 6 cuadrada ¿De quién? De 4 Tiempo es 2 segundos 6 cuadrada De 4 2 segundos El tiempo Ya está ¿Pero me pide tiempo? No Lo que me pide es ¿Con qué velocidad Debe ser arrojado Para que caiga Sobre una mullida cama Que se encuentra A 50 pies De la base 6 Aquí está la velocidad Tiempo que multiplica Al otro miembro A dividir O si nos mantienen Primero 50 Es igual Velocidad inicial Tiempo que hemos encontrado 2 2 que multiplica A dividir 50 Dividido entre 2 Queda solamente Velocidad inicial 50 entre 2 Velocidad inicial Va a ser 50 Dividido entre 2 25 No puede ser Metro sobre segundos Porque está con pies Pies, pies Entonces va a ser Pies Sobre Segundos ¿Qué tal? ¿Qué tal Lucy? ¿Fácil o difícil? ¿Qué has dicho Lucy? Fácil, ¿no? Chiquilla Difícil Un poquito Voy a colgar Nada de difícil Tienes que desetear Tu disco duro Nada de difícil Profe, voy a hacer Limpieza Voy a contratar Un nuevo CD Listo, vamos con el siguiente ejercicio Satecaptura Dice así El siguiente ejercicio Se asoja una piedra Horizontalmente Con una velocidad Tenemos la piedra horizontal ¿Dónde? ¿Dónde te has plantado Lucy? Si es de que te pasa Y mira Saz Y saz Listo Eso no creo que te hayas confundido Y dice Se lanza horizontalmente Es así Ahí está Así Horizontalmente Todos dibujan así Y al dibujar así Van a recordar Que hay un dato Implícito No me dice Que es el ángulo El ángulo Cuando dice horizontalmente Es cero ¿Listo? Automático Jóvenes Entonces El proyectil O la piedra El cuerpo Más o menos Va a ir así ¿Listo? Está mal No, no va a ir tampoco Tanto así Vamos a El anterior Estaba bien El dibujito Chévere Entonces vamos a ir Proyectándose así ¿Listo? ¿Qué más dice? Se arroja una piedra horizontalmente Con velocidad de 15 metros sobre segundos La velocidad va a ser Velocidad inicial de lanzamiento Ya va a ser 15 metros sobre segundos Seguimos Desde la cima de una torre de 44 como un metro de altura Altura 44,1 metros ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? ¿Qué ángulo? ¿Y con qué velocidad chocará contra él? Ah, el ángulo me pide A ver, a ver, a ver, a ver Se arroja una piedra horizontalmente Está bien cero Ya, el ángulo aquí tenemos que encontrar ¿Qué ángulo? ¿Y con qué velocidad chocará contra él? Se considerar Gravedad Ya Vamos primero Tiempo ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? Las dos fórmulas amigas Las dos fórmulas amigas X es igual A velocidad inicial Por coseno del ángulo Por tiempo Ahí está Velocidad inicial va a ser Distancia no tenemos, ¿no? ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? ¿Con qué ángulo chocará? Considerar Muy bien, no tenemos X Desde la cima de la alta No hay X Esta X no hay No tenemos ese dato X si no tenemos Copiamos nomás Velocidad inicial 15 15 va a ser la velocidad inicial Coseno de cero grados Por el tiempo Coseno de cero es uno Por quince Quince nomás Entonces distancia Vean, vean, estoy muriendo Han visto mi letra X Está mal ya Quince por tiempo Quince tiempo nomás Así va a ser Hasta ahí me quedo Me quedo hasta ahí Después de esto Vamos a tener Aquí con la otra fórmula La otra fórmula es H ¿Entendido Lucy? Así estabas haciendo Lucy Más velocidad inicial Algo así Aunque no era tan igual Pero hemos dicho esa fórmula Lucy Pero Seno del ángulo Tita Por el tiempo Menos Un medio De gravedad Por tiempo al cuadrado Altura no hay más grande Entonces cero nomás Altura Cuarenta y cuatro coma uno Está en el mismo sistema Más velocidad inicial No tenemos Tenemos quince Por seno de Cero grados Y por tiempo Seno de cero grados Y por tiempo Menos Un medio Nueve coma ocho Por Tiempo al cuadrado No hay tiempo Así lo hacemos Aquí Se queda nomás Anotamos Cero es igual Cuarenta y cuatro Cuatro coma uno Seno de cero Es cero Por quince Por tiempo Cero Se anula todo esto Entonces lo que vamos a tener Es ahora Menos Nueve coma ocho Por uno Nueve coma ocho Entre dos Cuatro coma nueve Tiempo al Cuadrado ¿Qué me pide? Tiempo ¿Cuánto tardará En llegar al suelo? Si tiempo Está bien Está con menos Estamos bien Por buen camino Muchachos Cuatro Tiempo al cuadrado Es igual Cuarenta y cuatro coma uno Tiempo Va a ser igual Directo el despeje Cuarenta y cuatro coma uno Sobre Cuatro coma nueve Y el exponente cuadrado Como raíz cuadrada Va a ser Raíz cuadrada De todo eso ¿Cuánto me sale Lucy? ¿Cuánto sale Michael? ¿Gracie? Tres Tres ¿Cuánto, cuánto? Tres segundos Tres segundos Tres segundos ¿Cabalito? Sí, ya con el récito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Salí igual Profe Distancia no me pide Pero calcularemos Quince Por tres Pero voy a necesitar Creo ese dato Quince por tres Cuarenta y cinco Metros Listo Ahora me pide ¿Con qué velocidad Chocará contra él? Dice Velocidad Esta velocidad necesito Aquí Esta necesito Esta velocidad Atiéndame bien ¿Con qué velocidad Chocará? Esta velocidad Necesitamos ¿Entendido? Esa velocidad Pero esta velocidad ¿De dónde viene? ¿De dónde se Forma esta velocidad? Se forma De la Velocidad Esto me pide ¿De dónde se Resulta esa velocidad? De aquí Tengo que encontrar Esta velocidad Y esta velocidad Esas dos velocidades Tengo que encontrar Y por Pitágoras Voy a encontrar Ese velocidad Azulito Este se llama Velocidad en X Y este va a ser Velocidad en el X Y Ya entonces Necesito Las velocidades En X Tenemos ¿Por qué? Porque se mantiene Cuando es lanzado Horizontalmente Se mantiene Esta velocidad Entonces la velocidad En X Sigue siendo 15 metros Sobre segundos Me falta Me falta en Y Para la velocidad En Y Voy a calcular Esta velocidad Cuando ya llega La velocidad Final Final Tengo que calcular Pero en caída libre Imagínense Imagínense que está Está caendo Un cuerpo Esta final Tenemos altura Tenemos velocidad Inicial Y tenemos Gravedad 9,8 Metros Segundos Cuadrado Por caída libre Tenemos que hallar La velocidad final Calcular Pongan calcular Velocidad final Ya por caída libre Por caída libre ¿Se acuerdan la fórmula De caída libre? ¿Cuál puedo usar? Velocidad inicial Tenemos Final Final me pide Altura Y gravedad Velocidad final Altura Gravedad Creo que me sirve La tercera fórmula Velocidad inicial O final Al cuadrado Velocidad final Al cuadrado La tercera fórmula De caída libre Velocidad final Al cuadrado Es igual A velocidad inicial Al cuadrado Como está caiendo Más Más Dos veces Gravedad Por altura La tercera fórmula Todos esos datos Hay Velocidad inicial 15 al cuadrado Es igual Velocidad final No sabemos No sabemos Puestos ¿Qué estoy haciendo? Velocidad final Anoto nomás Y el cuadrado Voy a mandar Al otro lado Ya como raíz cuadrada De una vez Velocidad inicial 15 Al cuadrado Más Dos por la gravedad 9,8 Por la altura 44,1 Al ataque ¿Cuánto sale? Maquinistas Y directo La raíz Sáquelo Michael Vamos, vamos Ya tenemos La velocidad final Con eso Trabajamos Vamos, vamos ¿Cuánto sale? Incluso Incluso Ahí sí Ya has calculado 33,00 Entonces solamente 33 metros sobre segundos Ahí está La velocidad La velocidad Hemos calcula Hemos calcula esto Entonces la velocidad final Es igual A la raíz cuadrada de velocidad en X 15 Al cuadrado Más Velocidad en Y Aquí está Aquí está 33 al cuadrado ¿Cuánto sale la velocidad final? Este es el dato que me pide Por Pitágoras estamos encontrando 15 al cuadrado Más 33 al cuadrado Igual Otra vez Mal he apretado 15 al cuadrado Más 33 al cuadrado Es igual 36,25 ¿De dónde? Ahí está 1,25 Metros Sobre Segundos Con esa velocidad Cae Mucho cuidado Cuando les pida La velocidad De llegada De llegada Así les pide Velocidad de X Es el mismo que lanza Porque está horizontal De Y Hay que calcular Con esta fórmula O con la primera Y esa se utiliza En Pitágoras Listo Misión cumplida Pero algo más me pide Para ya terminar la clase ¿Qué más me pide? Algo más me pide Algo más pide ¿Dónde voy a encontrar? Ahora Ya no tengo espacio Van a disculpar el desorden Aquí voy a encontrar El ángulo Dice ¿Con qué ángulo? El ángulo se calcula Con esta fórmula El ángulo de llegada Arco tangente Arco tangente de Velocidad en Y Sobre velocidad en X Entonces el ángulo ¿Cuánto va a ser? Igual Arco tangente Velocidad en Y En Y es este Que hemos hallado 33 Sobre velocidad en X 15 Ahí está ¿Con qué ángulo llega Entonces Lacey Vamos Lucy ¿Con qué ángulo llega? Inversa tangente ¿Estás calculando Profe? Más rápido Más rápido Calculen Muy lentos 65 56 Grados Sí Si sale eso ¿No ve? Con dos decimales ¿De dónde ando? O con grados Minutos Segundos Algunos con grados Minutos Segundos Siguen manejando 65 Grados 33 Minutos Así De cualquiera De los dos Pero este Está más ya Con grados Ya se queda Ya no se maneja Mucho los minutos Segundos Listo Misión Cumplida Misión Cumplida Miren ¿Para qué Este tiempo Hemos calculado? Para calcular El rápido Con la velocidad Fórmula más rápida ¿Vale? Pero ya Ni modo Tiempo Pero necesitamos También ¿Con qué tiempo? Dice Ángulo Y velocidad Bien damas y caballeros Quedamos hasta aquí Mañana hacemos Movimiento circular Ya unos cuantos Parabólicos más Completos Unos tres Ya profe Y circular Listo Nos vemos El día de mañana Chau 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 Chau